Es una canción de cuando yo era niño En mi... ¿Cómo se diría esto? Si te traduzca yo En mi vida, en mi vida Eso es mal, pero tenemos a ver, tenemos a Luzia Este tour le he llamado Volver Este tour le he llamado Volver Volver, caer,戻,戻,戻 Hay una canción que desde que era niño Para mí ha sido una canción sagrada Es más, cuando he escuchado alguna versión de esta canción Una versión hecha por otro artista Es más, cuando he escuchado la canción Me ha salido, me ha salido salpullido Es más, cuando me ha salido, me ha salido salpullido Es más, cuando me ha salido salpullido Creo que tengo la oportunidad de darme asco a mí mismo Es más, cuando me ha salido el corazón Bueno, creo que es una canción que yo, ¿ah? Es más, cuando me ha salido Es una obra maestra Es una obra maestra Pasa el clave de Carlos Gardel Carlos Gardel es un canción argentino Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus páridos reflejos, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Ajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven a volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un sopro la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra vivir. Con el alma ferrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. O ahora escondida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Tengo miedo de volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un sopro la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en las sombras, te busca y te nombra vivir. Con el alma ferrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez.